Durante las últimas dos semanas hemos visto cómo en el mercado cambiario el peso mexicano ha venido ganando en volatilidad. Esto quiere decir que el precio del dólar se ha venido aumentando y con ello la incertidumbre de la población se ha venido apoderando de gran parte de la sociedad mexicana. Esto se debe a que la mayor parte de la población siempre relaciona la salud de la economía con el precio del dólar. Si nosotros vemos o si la sociedad ve un dólar que se está abaratando o al menos mantiene un precio sólido, entonces automáticamente consideran que la economía nacional está fuerte o al menos va avanzando de forma natural. ¿Qué pasa cuando la población empieza a ver que el precio del dólar se está depreciando o está cayendo? Pues entonces la mayor parte de la población supone que ese fenómeno reflejado en el peso significará automáticamente crisis económica. En este caso nosotros podemos decir que el hecho de que el peso se esté depreciando frente al dólar es consecuencia directa de la salida masiva de capital financiero que se está dando de México hacia el exterior. Esta salida de capital financiero se explica porque la mayoría de los inversionistas, fondos de inversión, bancos, etcétera, consideran que el tener invertido su capital en pesos mexicanos en el país ya no resulta una opción tan atractiva como hace unos meses y de forma acelerada han estado buscando refugiar sus recursos en instrumentos valuados en dólares fuera del mercado mexicano. Eso provoca automáticamente un exceso de oferta de pesos y un exceso de demanda de dólares y ante este exceso de demanda de dólares automáticamente se provoca el aumento del precio del valor del dólar. En pocas palabras, si esta salida de capital financiero se debe por la incertidumbre en la situación económica europea, no debemos preocuparnos que se esté contaminando por algún efecto de la política local o de las propias elecciones en México. Al contrario, de alguna u otra manera la economía ha permanecido mucho más sólida y blindada ante estos vaivenes de la propia política. La incertidumbre financiera y cambiaria continuará, por lo menos hasta que se resuelva el problema de Europa. Muchísimas gracias.